Si no prestaste atención, hasta ahora, en todo lo que hablamos anteriormente, mira, larga todo, deja todo de lado y presta atención en eso de lo que te voy a decir ahora. Sí, tenés que saber tratamiento de fibrilación auricular. Aún más de las características electrocardiográficas, son fáciles, hay que saber tratamiento. Te van a preguntar tratamiento. Entonces, vamos acá. Mira, primera cosa que hay que saber. Si fibrilación auricular tenemos el paciente estable y el paciente inestable. Ya vamos a detallar más sobre eso. El paciente inestable nosotros vamos a carloverter eléctricamente. No hay otra cosa que hacer. Ya vamos a ver cómo hacer eso. El paciente estable, nosotros tenemos que hacer tres cosas en él. Primera cosa, controlar la frecuencia cardíaca. Segundo punto, hay que definir si el paciente es necesario o no anticoagulado. Y vamos a verlo a través del Schatz-Basch. Ya vamos a ver eso en detalle. Y el tercer punto es el control de mantenimiento. Sí, o sea, el tratamiento de mantenimiento del paciente con el control del ritmo. Y ahí viene una pregunta que es, ¿es mejor yo continuar solamente controlando la frecuencia cardíaca de mantenimiento o yo realmente controlar el ritmo cardíaco, si es cardioverter eléctrico, si es cardioverter químicamente, ¿sí? Y vamos a ver eso ahora en detalles. Entonces, detallando un poco más, el paciente fue recién diagnosticado con la fibrilación auricular, ¿sí? La primera cosa es saber, ¿el paciente está inestable o el paciente está estable? Sí, cuando considera un paciente inestable, cuando él presenta choque circulatorio, ¿sí? Que el hipovolemia, no sea un choque cardiogénico o un choque hipovolemico, que sea, ¿sí? Cuando, o sea, tiene hipoperfusión periférica, la idea es, no es tanto hipovolemia, sino que hipoperfusión periférica, que eso es lo que define choque, ¿sí? Congestión pulmonar, la regurgitación de la sangre, con la no contractibilidad de la auricula, puede generar congestión pulmonar, o sea, el paciente tiene FA con ademagudor del pulmón, ¿sí? O también se considera inestable cuando evoluciona ahí con una angina inestable, ¿sí? O sea, tiene isquemia miocármica. Perfecto. Bueno, si el paciente es inestable, ¿qué tenemos que hacer? Primera cosa, internar nuestro paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad que en este momento la dirección es internar y realizar cardioversión eléctrica. Perfecto. Pero para realizar la cardioversión eléctrica, nosotros tenemos que primeramente dar el soporte al paciente. Ahí hay ABC, pero poder guardar mejor, ¿sí? En tu cabeza lo que es IMUV. IMUV es I de internación, N de monitoreo, O de oxígeno. Primero, tanto dar oxígeno, cuanto colocación del oxímetro, ¿sí? Para controlar la saturación del oxígeno del paciente y ver de venas. Son dos venas periféricas. Eso sería lo más ideal y explicámoslo por qué. Porque así tenemos el acceso venoso periférico y el central. Físicamente, biofísicamente, allá de biofísica, si nosotros cortamos un corte axial de nuestro brazo, digamos, a nivel periférico, ¿sí? La suma de todos los diámetros de las venas que hay ahí, ellas son, es mayor que una vena central. Es mayor que el diámetro de una vena central. Entonces, por consecuencia, yo consigo a nivel periférico administrar más flujo de sangre en el paciente. ¿Sí? Entonces, eso es importante entender que es un protocolo de la TLS, ¿sí? Que no es por el acaso de poner líquido. ¿Sí? Hay una explicación para eso. Perfecto. Entonces, una vez internado, monitoreado, con la saturación del oxígeno, ¿sí? Si hay necesidad o no de colocar oxígeno. Y las venas periféricas, ¿sí? Yo voy a estabilizar mi paciente. Ya en este momento estoy estabilizando mi paciente, ¿sí? Siempre tener material de reanimación en fácil acceso. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de impulsos eléctricos llegando al ventrículo. El paciente puede evolucionar con una fibrilación ventricular. En este caso, ya es una complicación. ¿Sí? Realizar, obviamente, que ya antes de realizar la cardioversión eléctrica, tenemos que sedar el paciente. ¿Sí? En general, utilizamos midazolam. ¿Sí? El midazolam. Puede ser un hipinótico, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar en este primer momento, sedar el paciente y generar analgesia también. ¿Sí? Y, posteriormente, realizar la cardioversión eléctrica. Entonces, hasta llegar a la cardioversión eléctrica, hay un paso a paso, que eso, de forma didáctica, explicamos acá. Todo eso es realizado al mismo tiempo. ¿Sí? Perfecto. En caso de que el paciente no mejore, yo tengo que administrar drogas intravenosas, que es la ibutilida. Acá en América Latina, esta droga no llegó todavía, ¿sí? Pero la literatura trae esta administración. En caso de no mejore, yo administro dosis más elevadas, ¿sí? Y voy a cardioverter nuevamente, ¿sí? Si el paciente no vuelve a mejorar, yo me río, porque... En fin, es trágico, ¿sí? Pero si el paciente no mejore, porque realmente no quiere caliverter, ¿sí? Entonces, la idea, chistes aparte, la idea es seguir intentando, ¿sí? Perfecto. Entonces, hablamos del paciente inestable. Sabemos cuándo considerar un paciente inestable y cómo manejar a este paciente de forma detallada. La idea es, si el paciente no tiene ninguna inestabilidad, él está estable. Y cuando él está estable, yo tengo tres pasos acá. Donde el primer paso es controlar la frecuencia cardíaca. Los fármacos utilizados, los más indicados son los beta bloqueantes. Ahí tenéis el metropololol y esmolol. Acordate que los beta bloqueantes, principalmente los cargos selectivos, ¿sí? Ellos tienen una funcionalidad, ¿sí? De cronotropismo negativo y de inotropismo negativo. El cronotropismo disminuye esta conductibilidad del impulso eléctrico. Si inotropismo negativo, él disminuye la contractibilidad cardíaca. Entonces, por consecuencia, yo favorezco tanto la funcionalidad de los aurículos, cuanto la funcionalidad de los ventrículos. Entonces, los beta bloqueantes son los mejores indicados acá. En caso de que no haya, como segunda opción, yo tengo los antagonistas cálcicos. Que en este caso son los no dihidropiridímicos. Son bradicardizantes, ¿sí? Que el verapamilo dice así. Perfecto. Y acá el verapamilo no es la indicación. La indicación más es digitacente. Y como última instancia, yo indico los digitálicos. Los digitálicos ahí que son la digoxina, ¿sí? En fin, otra, la otra indicación de digoxina es una insuficiencia cardíaca. Nija 3, 4. La verdad que 4, más específico. Nija 4, que vimos, es una insuficiencia cardíaca. Una u otra, entonces, las dos indicaciones de utilización de digoxina es fibrilación auricular cuando los otros tratamientos no funcionan, ¿sí? O en asociación a los otros tratamientos, ya vamos a ver acá, ¿sí? O insuficiencia cardíaca, nija 4, ¿también? La idea es, entonces, la droga de elección, ¿cuál es? Los beta bloqueantes. Perfecto. Ya vimos eso y vimos el porqué. Segundo paso ahí, es cuál sería mi objetivo con estas drogas. Y básicamente reducir la frecuencia cardíaca, reducir a valores menores a 170 latidos por minuto, ¿sí? Yo redujo a menores 170 latidos por minuto para no desencadenar una fibrilación ventricular, en este caso. No descompensar más el paciente y ganar tiempo para el tratamiento definitivo. Perfecto. El segundo paso es, si no funciona, o sea, una tercera pregunta acá, perdón, es, en caso de no funcionar la monodroga, ¿qué hago? O sea, no funciona beta bloqueante solo, antagonista cálcico solo y digoxina solo. Yo tengo que asociar digoxina con alguno de los otros dos. Digoxina con beta bloqueante, digoxina con antagonista cálcico. Entonces, la explicación es básica acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo asociar beta bloqueante con antagonista cálcico, los dos son inotrópicos negativos. Si son inotrópicos negativos, conjuntamente van a generar, ¿qué? Inotropismo negativo potente hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, por consecuencia, yo estoy evolucionando al paciente a una disminución masiva de, en su asociación, ¿no? A una disminución masiva de la contractibilidad del ventrículo izquierdo y, por consecuencia, una insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué no puedo asociar beta bloqueante con antagonista cálcico? Es básico eso, ¿perfecto? O sea, clásico eso, ¿sí? No es que sea básico por no saber y, sí, porque tiene que saber. ¿Perfecto? Entonces, yo asocio digoxina con alguna de las otras, caso la monodroga no sea suficiente, ¿sí? Según paso, entonces, es anticoagular a nuestro paciente. Voy a anticoagular según los criterios de la clasificación de Sades-Vasky. Sades-Vasky dice, sí, entonces, cada letra de esta significa una característica de la clasificación de Sades-Vasky. Voy a tener sed de congestión, paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, edema aguda del pulmón, sí, doy un punto. Si el paciente es hipertenso, sí, valores mayores a 140 por 90, que ya es una hipertensión grado 1, sí, entonces, a partir de eso, considero hipertenso, puntuación 1, sí, doy un punto. Si el paciente tiene una edad mayor o igual a 75 años, sí, puntuación grado 2, ¿por qué? Porque acá el paciente ya tiene probabilidad de formación de trombos, sí, entonces, la edad es un factor muy importante, mientras mayor sea la edad, sí, entonces, es un factor muy importante en la hora de clasificar nuestro paciente para anticoagular o no. Ahora, si la edad del paciente, todavía hablando de age, sí, entre 65 y 74, doy un punto, sí, de acá, de diabetes mellitus, doy un punto, sí, pero diabetes no, ni siquiera es necesario detallar, ¿no? O sea, diabetes es el principal factor de riesgo cardiovascular de clásico acá, ¿está bien? Entonces, no hay mucho que detallar. Stroke, ahí, stroke quiere decir antecedente de ACV o AIT, sí, ACV, accidente cerebrovascular, hoy denominado accidente encefálico vascular, sí, o vásculo encefálico. Y AIT es accidente isquémico transitorio, en el módulo de cardiología nosotros detallamos más sobre eso. La idea que acá estos pacientes, ellos ya tienen un factor de riesgo, sí, muy impresionante acá, sí, porque ya sufrió unas severantes y la principal causa parte de la fibrilación muscular, la formación del trombo, ahí, con liberación de émbolo. Entonces, yo doy dos puntos a este paciente. La VAS, si VAS es de vasculopatía, o sea, el paciente tiene enfermedades vasculares, sí, sea una coronariopatía o enfermedad arterial periférica aguda y crónica, que detallamos en su momento, sí, doy un punto a estos pacientes y la C, que no es, la verdad que es VA, este anterior, sí, y la SC es de sex category, sí, el sexo femenino aumenta la probabilidad, ahí, de coagulación de las mujeres. Entonces, yo y mujeres doy un punto más. La idea es que a partir de la sumatoria de estos puntos, yo voy a tener una conducta frente a los resultados. Entonces, básicamente, para no estar leyendo acá, sí, si el paciente tiene dos, o sea, mayor o igual a dos puntos, ya voy a anticoagular directamente mi paciente. Perfecto. Menor a eso, yo tengo que ver si es necesario o no anticoagular. Bueno, un resumen es, cero puntos, no voy a anticoagular, no hay necesidad. Mayor o igual a dos puntos, ya voy a anticoagular. Listo. Es fácil. Lo difícil acá es guardar la tabla, pero sigan el Schatz-Vasck. Cada letra de esta significa una característica de la clasificación. Una vez anticoagulado, una vez clasificado el paciente, la pregunta es, ¿cómo anticoagular? Y acá nosotros vamos a utilizar, sí, ya vamos a ver un poco más de detalles sobre eso, pero la idea es utilizar lo mismo que explicamos en obstrucción arterial periférica crónica, y la forma de anticoagulación allá en coronaropatías, sí. Pero básicamente va a ser, ¿qué? Va a ser, inicialmente, sí, con heparina de bajo peso molecular de administración subcutánea, siempre controlado con RIN, ración internacional normatizada, eso. 48 horas después, inicia los antagonistas de la vitamina K, barfarina, sí. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo ya voy a controlar mi paciente con ración internacional normatizada, que hasta dos sería lo ideal para mantener el paciente anticoagulado, sí. Y un tiempo después, tres días después, que es cuando empieza a actuar lo antagonista de la vitamina K que ha administrado vioral, la barfarina, sí. Ya dejo de administrar la heparina y controlo solo con tratamiento vioral. Y ya vamos a ver en cuestión de tiempo, cuándo, si es de por vida, si es por tres meses, Entonces, vamos a ver eso un detalle posteriormente. Pero guarden acá, sí, la heparina y la barfarina que es antagonista de la vitamina K. Acordate que heparina de bajo peso molecular es lo mismo que la enoxaparina, sí, solo un detalle. Y tercer punto, entonces, definir la estrategia a largo plazo. O sea, definir el tratamiento de mantenimiento del paciente. O sea, son dos preguntas que hay que hacer acá. ¿Es mejor mantener solo el control de la frecuencia cardíaca, seguir manteniendo el control de la frecuencia cardíaca? Porque acordate, yo, de cierta forma, si anticoagulo el paciente y controlo la frecuencia cardíaca, no es necesario que los aurículos estén contagiéndose. Al final, pero el mismo mecanismo que hablamos anteriormente, sí, que hablamos en el inicio, de la contractibilidad de las aurículas, explicamos el por qué, sí. Entonces, la literatura, ella trae, mira, no es tan necesario. Entonces, si yo controlo la frecuencia cardíaca y anticoagulo a mi paciente, listo, ya está. Entonces, por eso es que entra como una posibilidad de estrategia a largo plazo. Y la otra pregunta acá, antes de detallar sobre eso, es realizar el control del ritmo. O sea, entonces la literatura deja una incógnita. Mira, ¿es mejor el tratamiento a largo plazo, mantener solamente el control de frecuencia cardíaca, o yo tengo que revertir el ritmo de la fibrilación auricular, o sea, controlar el ritmo, ¿sí? Controlar el ritmo de mi paciente. Se comprueba, ¿sí? La literatura está, es comprobado eso, que los pacientes tienen una buena calidad de vida y aumentan sobrevida cuando solamente se mantiene frecuencia cardíaca y anticoagula. O sea, la literatura ya comprueba eso, es medicina basada en evidencia, ¿sí? Pero, así, entonces, quiero decir que con eso, si yo sigo los beta-bloqueantes, el paciente responde a los beta-bloqueantes y está anticoagulado, listo. En teoría, el paciente puede seguir con la fibrilación auricular. Perfecto. Pero, ahí, la idea es entender si, cómo, y cuándo, y cuáles son los tipos de control de ritmo, acá, ¿sí? Entonces, así, guardar. De estas dos opciones, la literatura trae, ¿sí? Que la mejor de ellas dos es mantener solo el control de la frecuencia cardíaca, con anticoagulación, ¿no? Detalle. Pero, hay indicaciones para el control de ritmo, obviamente, ¿sí? Y el detalle es que el control de ritmo, yo estoy hablando de cardioversión. Cardioversión, como vamos a ver, puede ser eléctrica o puede ser química. Química, yo hablo de farmacológica, ¿está bien? Ya vamos a ver en detalle sobre eso, ¿sí? O puedo asociar los dos. Entonces, la pregunta es, o sea, que nunca voy a optar por controlar el ritmo de los pacientes. Si yo puedo solamente controlar la frecuencia anticoagulación, ¿el paciente va a estar bien? La respuesta es que no. Sí hay indicaciones para cardioversión, ¿sí? Ahí son algunas de ellas. Sí, son estas tres indicaciones. Tenemos un primer episodio de fibrilación auricular, lo indicado es cardiovertir el paciente. Una fibrilación auricular con síntomas persistentes, aún que su frecuencia cardíaca esté controlada. Y una frecuencia cardíaca refractaria, sí, en caso de que haya siempre alta respuesta a uno que esté utilizando las drogas. O en caso de contraindicación de inhibidores del nodo AV. Y ahí podemos hablar de los beta-bloqueantes, podemos hablar de los propios antagonistas cálcicos. No de hidropiridímicos, verapamilo y bíteacen, ¿sí? Que son bradicardizantes, ¿sí? Entonces, en este caso, esté contraindicado. Nosotros tenemos que cardioverter el paciente, ¿sí? Perfecto. Entonces, la idea acá es detallar un poco de estrategia para el control del ritmo, ¿sí? La estrategia es, depende, todo depende. O sea, si yo decido que tengo que hacer cardioversión en el paciente, sí, sea eléctrico, sea química, ya vamos a ver en detalles, ¿sí? La idea es saber el tiempo, o sea, si tengo indicaciones para eso, es saber el tiempo de evolución de la fibrilación auricular. Si yo tengo menor a 48 horas de evolución o mayor a 48 horas de evolución, entonces, guarda en tu cabeza, el tiempo límite es 48 horas. Si es menor a 48 horas de evolución, yo realizo el score Schatz-Vaski, ¿sí? Voy a ver si hay realmente necesidad o no de anticoagular al paciente, ¿sí? Una vez realizado, si el paciente tiene alto riesgo, o sea, mayor o igual a 2 en el Schatz-Vaski, ¿sí? Yo tengo que iniciar cardioversión con anticoagulación adeter, o sea, por toda la vida. Perfecto. Si tiene menor de 48 horas de evolución. Mira, solo un detalle. Si vos te das cuenta, si te das cuenta, yo ya inicio con la cardioversión sin miedo de que haya la presencia de un tronco. Porque, acordate, si yo voy a cardioverter, la aurícula va a, de cierta forma, volver a contraer. Ahí, por lo menos, un primer segundo contraer, no completamente, ¿sí? Porque vimos la definición de miocardio aturdido ahí, ¿sí? Pero no, pero vuelve a contraer. Si ella vuelve a contraer, en teoría, yo facilito la liberación del émbolo a partir de la formación del tronco. Pero la literatura comprueba que, si un tiempo de evolución de menor a 48 horas, no hay tiempo suficiente para la formación del tronco. Entonces, yo puedo cardioverter y, en seguida, o durante eso, anticoagular mi paciente, ¿sí? Y es por toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo de formación del tronco. Perfecto. O sea, no es que tenga el tronco en este momento, pero tiene un alto riesgo de formación del mismo. Si yo tengo un bajo riesgo ahí, ¿sí? Yo puedo cardioverter de la misma forma, pero en este caso, voy a anticoagular solamente por cuatro semanas. Perfecto. Bueno, ahora, si tengo mayor a 48 horas de evolución, la idea es realizar un eco transesofágico. Mira, ecografía transesofágica. Porque, como sabemos, anatómicamente, la aurícula izquierda, ella está por delante del esófago, de la porción inferior del esófago. Sí, entonces, si yo sé que la principal formación a nivel del tronco, a nivel del orejo a la izquierda, sí, yo tengo que observar la orejo a la izquierda. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? De mejor forma, ecografía transesofágica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la porción inferior del esófago está por detrás del aurícula izquierda. Entonces, observo mejor. Y lo que voy a observar en la ecografía son imágenes hipoecogénicos o hipoecóicos. Sí, hay imágenes circulares depositadas. ¿Está bien? Parecen vegetaciones ahí, ¿sí? Es el mismo que se utiliza en la endocarditis infecciosa, que detallamos en su momento. ¿Sí? Pero en este caso, buscando trombos. Perfecto. En caso de que sí haya un coágulo, la idea es, primer paso, anticoagular el paciente por tres semanas. ¿Por qué tres semanas? Porque la literatura comprueba que tres semanas es el tiempo necesario para mantener el paciente anticoagulado y para, de cierta forma, la anticoagulación evita una mayor formación del coágulo, mayor formación del trombo. Entonces, el tiempo necesario para que nuestro cuerpo, él destruya este trombo de forma fisiológica. Acuérdate que acá no estoy poniendo trombolíticos. La destrucción del trombo, ¿sí? Va a ser fisiológica. Por la formación final allá del coágulo, sabemos que hay destrucción de este coágulo, ¿sí? Fisiológicamente. Y formación de productos de degradación de fibrina, ¿sí? Perfecto. Entonces, ese sería el tiempo necesario para eso que la literatura comprueba, ¿sí? Según paso, el cardioverter al paciente. Ya vamos a ver los tipos, pero puede el cardioverter eléctrico, puede el cardioverter químico. Si eléctrico es lo que hablamos en el paciente inestable. Y el tercer paso es ver ahí a través, ahí volvemos a esto acá. Si el paciente tiene un score con alto riesgo, yo tengo que anticoagular ad eterno por toda la vida. Si es bajo riesgo, anticoagulo por cuatro semanas más. Perfecto. Sería este cuarto paso. Águla ecotransesofágica y no hay formación de trombo, puedo cardioverter, primeramente. O sea, no tengo que anticoagular, ya puedo cardioverter porque yo descarto la posibilidad de que haya un trombo. Y después, voy a anticoagular mi paciente según el score acá de alto, bajo riesgo. Perfecto. Bueno, más detalle. Y si no hay ecografía, ¿dónde trabajo? El paciente tiene mayor de 48 horas de evolución, no hay ecografía. O no sabe. El paciente puede no saber el tiempo de evolución. ¿Sí? La idea es siempre considerar que hay trombo. Si no hay ecografía, si no hay examen complementario de imagen, ya considero que hay trombo. Y trato de esta forma. Anticoagulo por tres semanas, cardioverter después de las tres semanas y anticoagulo según el score de alto o bajo riesgo. Perfecto. Bueno. Entonces, considero que tiene trombo. ¿Sí? Para cerrar, ¿sí? Esta parte de fibrilación auricular, nosotros hablamos de cardioversión. Cardioversión puede ser eléctrica. Ya hablamos de eso en el paciente inestable. Son aquellos detalles. ¿Sí? Y puede ser química. Cuando yo hablo de química, hablo de farmacológica. En países de primer mundo, hay drogas más específicas de pacientes sin cardiopatía. Como sabemos, podemos tener una fibrilación auricular aislada, que es el paciente que no tiene alteración estructural cardíaca, sí, y que desarrolla una fibrilación auricular. Perfecto. Para estos pacientes, en países norteamericanos, por ejemplo, Estados Unidos, hay este fármaco que es la Ibutilida, específico como un cardioversor químico. Es la Ibutilida entra en la fila de estos fármacos. Acá, América Latina, utilizando un red clássico, sí, que es la amiodarone. Entonces, pensar, guardar la amiodarone en tu cabeza. Sí, la amiodarone hace todo. Su mecanismo de acción hace todo. Bloquea todos los canales posibles ahí. Sí, libera todo. La idea es esa. Nosotros no vamos a detallar acá la parte terapéutica, sí, la parte farmacológica. Pero guardar en tu cabeza. Si esto es un ataque arritmico, amiodarone a todos. Eso, mira, estoy pecando en decir eso, ¿no? Pero la idea es entender que esa es una forma general de hablar. Sí, entonces, en la mayoría del ataque arritmico, es indicar amiodarone. Porque así, puede ser, la probabilidad de conseguir la positividad en la respuesta es elevada. Pero si vos no sepas otro, por lo menos eso vas a ver. Sí, entonces la idea es esa. Pero principalmente acá, en fibrilación auricular, de alta respuesta. El paciente tiene casos, yo quiero controlar el ritmo, sí, utilizando el arritmico. ¿Está bien? Perfecto. Y al final, para cerrar, en casos refractarios, en casos de paciente con fibrilación auricular que no mejoran, con asociación, con monodroga, con asociación de droga, con nada más, yo realizo ablación. Básicamente, ¿qué es la ablación? Ablación es destrucción de un tejido que transforma este tejido en fibrótico y, por consecuencia, no hay impulso eléctrico pasando por esa estructura. Se va a hacer un proceso dañino al paciente, destruye la estructura del paciente. Y sí, si ya es, la idea es revertir el cuadro de fibrilación auricular. Esta destrucción, esta fibrosis que yo voy a generar ahí, es en segundo plano. La idea es revertir el cuadro de fibrilación del paciente. Perfecto. ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, solo un detalle. Como la idea de la ablación no es tirar en toda la aurícula, ¿sí? Hay puntos específicos que en el material yo detallo un poco más de la localización de realizar ablación, porque hay puntos específicos que son más frecuentes en la formación del mecanismo de reentrada. Perfecto. Pero solo un detalle. Entonces, yo tengo ablación por radiofrecuencia, que es con colocación de catétero, ¿sí? Y ablación de cirugía, donde yo abro el paciente y voy a quemar ahí, sí, a esta zona más específica de la localización de reentrada. De fibrilación auricular, es eso. Mira, sepan, en resumen completo de fibrilación auricular, que, primera cosa, característica electrocardiográfica, ritmo no sinusual y totalmente irregular, es fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario. Y después voy a seguir con tratamiento. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tienes que saber. Fibrilación auricular, tengo que saber si el paciente está inestable o si está estable. Si está inestable, con alguna de las características que vimos, es demagudo de polimón, shock. Si yo tengo algún cuadro isquémico, yo tengo que cardioverter eléctricamente. Hay un paso a paso que vimos de la cardioversión eléctrica hasta llegar a ello. En caso del paciente esté estable, ¿qué tenemos que hacer? Los tres pasos. Primer paso, control de frecuencia cardíaca. Los principales son los beta-bloqueantes, pero tenemos antagonistas cálcicos no de hidropiridínicos y la divoxina y vimos sus indicaciones. ¿Sí? Según paso, es anticoagular, según el Schatz-Vast, y ahí utilizamos heparina de bajo peso molecular conjuntamente con la varfarina, sí, que es antagonista de vitamina K, bioral. Y el tercer paso es decidir el mantenimiento del paciente, el tratamiento a largo plazo. Vimos la separación, sí, de si es mejor seguir controlando la frecuencia anticoagulando o sea, mejor revertir el cuadro ahí, o sea, controlar el ritmo, que puede ser de dos formas. Cardioversión eléctrica, cardioversión química. Sin química, cardioversión química, farmacológica, utilizamos amiodarona. Listo. Es eso. Nos vemos en seguida, en el próximo video.